Anda Miranda, que suenen los tambores del progreso, anda Miranda, aquí no hay tiempo para retroceder. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, reconoció la labor de 455 trabajadores de los entes descentralizados y centralizados del Ejecutivo Regional, Región Altos Mirandinos, por su desempeño al servicio público. Es la mejor gestión que ha tenido el gobierno de Miranda, es una gestión que nos ha dado oportunidades, a nosotros nos han reconocido nuestras capacidades, nos han ayudado a crecer profesionalmente y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que tiene la gobernación de Miranda. Es un trabajo fuerte el ser funcionario, de verdad les digo que es una experiencia maravillosa el trabajar con el público, recibir la gratitud del público. Este es mi último reconocimiento al equipo de Los Altos Mirandinos, espero que ustedes sigan el camino que hemos abierto. Aquí somos servidores públicos, con distintos niveles de responsabilidad y eso es lo que marca la diferencia entre nosotros, la responsabilidad. El mandatario regional informó que el mayor número de condecorados es a funcionarios con 5 y 10 años de servicio. Desde los teques, municipio de Huacaipuro, Aruana y Lecuna, gobierno de Miranda. El gobernador desde Miranda, Enrique Capriles, denunció que el domingo 10 de septiembre la Guardia Nacional tomó arbitrariamente la residencia oficial de Barlovento, comúnmente conocida como La Guapa, impidiendo el acceso de los mirandinos que acudían a realizar actividades formativas y culturales. Y lamentablemente hoy que vinimos a formarnos un grupo de personas, nos encontramos que la sede ha sido tomada por la Guardia Nacional. La explicación que nos ha dado es que es una orden presidencial. Nosotros rechazamos, como trabajadores del gobierno de Miranda, este equipo y este grupo de gente donde se encuentran gente de las comunidades, gente de las casas del pueblo, de las distintas instituciones que se venían a formar, rechazan la ocupación irregular por parte del gobierno nacional, quienes a través de la fuerza, de la Guardia, ocupan los espacios. Lo que queremos es que no se sigan tomando las instituciones de la gobernación porque somos un gobierno legitimamente elegido por el pueblo y queremos seguir trabajando para el pueblo. Esto le pertenece a los mirandinos, no le pertenece a un general, al general que ordenó esto. Ustedes están cometiendo un delito. Y más temprano que tarde en nuestro país va a haber justicia. Los trabajadores del gobierno de Miranda, así como los habitantes del Guapo, no descartan intensificar la protesta si los efectivos castrenses continúan con la toma de las instalaciones. Desde Barlo Bento, Martín Sojo, Gobierno de Miranda. Durante una actividad realizada en el Salón Francisco de Miranda en la residencia oficial del gobernador, el mandatario regional Enrique Capriles hizo entrega de 103 acreditaciones a directores y subdirectores que participaron en el concurso de ascenso. Pero si alguien pretende tocarlo o meterse con ustedes, si se meten con los docentes en mi dama, se meten con ellos. Esté yo donde yo esté. Y donde yo esté los voy a detener. Porque lo que ustedes han ganado, eso les pertenece a ustedes. Es una visión de cómo se construye la educación. Tenemos que ir a las escuelas. ¿Por qué? Porque la escuela es el espacio, no solo de protección para nuestros alumnos, sino es el espacio de dignidad para el docente y el director. Nosotros vamos a luchar por cambiar el país. Vamos a luchar por nuestros recursos. Vamos a luchar por nuestra carrera docente desde las escuelas. Al llegar Capriles Radovsky a la gobernación del Estado Miranda, se ha tomado en cuenta lo que es la meritocracia. Y bueno, esperemos que le den continuidad a todos los planes y programas que se han implantado en la gobernación del Estado Miranda. El gobernador de Miranda informó que durante su gestión han participado más de 8.000 docentes en los procesos de ingreso, regularización, ascenso y jubilación. Desde Los Teques, Meran y Jaime Eslatarulo, Gobierno de Miranda. El gobierno regional, a través de Juventud Miranda, organizó un taller de oratoria para capacitar a jóvenes mirandinos con herramientas para su desarrollo y enriquecimiento personal. Venezuela ahora reclama formación, reclama que tengamos líderes capacitados y sabemos y estamos confiados que los jóvenes mirandinos están en esa opción. Por eso nosotros apostamos a ello. De verdad, en este momento en el que la fuga del talento es tan notoria, pues les pido a quienes se quedan acá que trabajen por construir ese país que sueñan. A nosotros como personal de la gobernación nos sirve, ya que nosotros somos personas que siempre tenemos que estar en contacto con el público. Me siento gratamente nutrida con conocimientos que quizás en mi vida los he adquirido, sin embargo, en este momento siento que puedo aplicarlo específicamente en mi área laboral. El director de Juventud Miranda, Ángel Rondón, expresó que esta serie de talleres y cursos se estarán dictando por Juventud Miranda para el desarrollo y motivación de nuestros jóvenes mirandinos. Para Gobierno de Miranda, Ariadna Lagone. En el marco del homenaje a los trabajadores del gobierno de Miranda, se realizó la reapertura de la sala en Mazolero, ubicado en el Complejo Cultural Cecilio Acosta de Los Teques. Los asistentes al evento pudieron disfrutar de presentaciones en torno a las manifestaciones tradicionales de la mano del ensamble Cultura Miranda, interpretación musical de José Rodríguez y las notas del ensamble Tetracordo. Muy importante haber contado con este evento en homenaje a los trabajadores, pero también porque la sala en Mazolero está reacondicionada, como se lo merecen los altos mirandinos. Esta es una de las salas más importantes, yo diría, de Venezuela y de los altos mirandinos, es única. Desde hoy en adelante, se abrirán las puertas para todas las actividades culturales de Los Teques, además de elementos formativos para niños, jóvenes y adolescentes. Desde Cultura Miranda, Gilmer Leal.